Una twin Se da con vida al cabrón, eh Elk? Escucha, escucha Tu mamá te llamó RATARD! Espera ¿Qué? Ok Ok Rosita, eh La del chuki, te he hecho Por aquí, no? Ay, no he podido coger la bomba La quería coger Tu casa Thanos Tu casa Thanos Tu casa Thanos Segunda que te doy Thanos A la tercera te sales de la partida Wait for me One heaven, one heaven Two heaven, two heaven Ojo Tienen cascos Digo, me subo detrás de ellos corriendo que a lo mejor No se lo esperan, eh Pero si se lo han esperado, si Estos si parecen mejores, no? ¿Estás double doors? Yo 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 Vaya colgado este, el Thanos este de los huevos. Tienes a un tío que te esta rusheando así todo el rato y que haces? Toma otra vez. A ver si ya te digo. Te estoy dando un poco de emoción al asunto. ¿Under Heaven? Lo he colgado este, espérate. Tocas a Thanos, pesao. Fuuu. What? 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 The glass break. The glass broken. It's very good. Yeah. It's very satisfying. Si, el Thanos es un pesao, pero bueno. Lo están dando todos los del otro equipo, eh? Primero yo les controlo, les digo a ver como de fuertes son. Me hago una idea y ya pues subo bajo el nivel, ¿sabéis? Aprieto un poquito más el acelerador o menos. ¿Sabéis? Tienes que haber saltado. El loco Gatti. El loco Gatti. Tienes que haber, ¿sabéis o no? Ya el Thanos. Ya se ha hecho una baja el Thanos el cabrón. Lice Dude . Hey, ¿no? ¡Gracias! Nice, Kina. Hostia, Thanos. Vamos a ir outside, Redbox. Outside, el loco Gatti, outside. Redbox. 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 casi no mato al loco gatti, le he pegado en la espalda dos. Tanto venir fuera, tanto venir fuera, tanto venir fuera, pones lo que pasa. Solo ir아. Tengo que ir, pero no tengo. Oh, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué piensas, eh? ¿Hé? ¿Qué? ¿Ey ahí? ¿Qué? ¿En serio? ¿No? 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 ¿Qué? ¿No? ¡Gracias! ¡Uy! ¡Close, close! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Juntamos también con los italianos! ¡Buena gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!